El país está en estado de emergencia educativa. La educación en nuestro país colapsó. ¿Cuál es entonces su propuesta? Es una situación dramática, sobre todo cuando uno lo compara con... con otros parámetros, por ejemplo, el bienestar económico. O sea, una cosa es la apuesta que uno puede hacer, la expectativa que uno puede tener en un momento de crisis que en un momento de bonanza económica. Y en ese sentido, los especialistas dicen que un predictor de cómo va a estar una sociedad dentro de 10, 20 años es la igualdad de oportunidades de acceso a una educación decente. Y hay comparaciones hechas de nuestro país con Chile, por ejemplo, nosotros tenemos una sociedad con más cohesión, con menos diferencias que Chile, pero Chile tiene más igualdad en oportunidades de educación. Es un caos igual el tema chileno, en materia educativa. Estamos de acuerdo, pero las predicciones son que en 10, 20 años, la sociedad chilena va a tener más igualdad de oportunidades, en este caso en el ámbito laboral, en el ámbito económico, con lobo cual va, podría cohesionar mejor. Entonces, partimos de la base que los registros no son buenos, partimos de la base que la revolución y la recuperación de la educación pasa básicamente por la educación pública. El 80% de los niños y adolescentes asisten a la educación pública. Sin perjuicio de eso, hay buenos ejemplos en la actividad privada. Creo que es bueno imitarlos, copiarlos, conocerlos. Y tampoco pretendemos un antagonismo tonto entre los dos tipos de educaciones. Pero el 80% está dentro de las aulas pertenecientes al Estado. ¿Qué cosas cambiarían entonces ustedes? A ver, vamos a hacer un abordaje desde los distintos elementos. Y vamos a empezar por los docentes. Lo primero que naturalmente se expresa es la recuperación del salario docente, que tiene que existir. Allí hay toda una política salarial en ese sentido, que obviamente va de la mano con temas económicos. Las condiciones de preparación del docente. La formación. La formación docente. ¿Estamos en discusión sobre la universidad educativa o no? Creo que todo el mundo conteste del acceso a una educación a nivel terciario. ¿Está en trámite parlamentario eso? ¿Usted lo apoya? Claro. ¿La universidad de la educación? Conceptualmente. El modelo que se ha optado por parte del gobierno, me parece que es un modelo que amputa la posibilidad de acuerdos. ¿No apoya esta ley entonces? No. Esta ley así no es la que nosotros creemos correspondiente. Sí en lo que hace al nivel terciario, como te decía. Y aparte se necesita un shock. O sea, ya ahora, días pasados estuvimos con las universidades de gestión privada y se habla de la posibilidad de, en distintas universidades de este tipo, seguramente en la universidad pública también, tener una currícula de formación docente base con agregado otras materias y que conviva con la comunidad universitaria al mismo tiempo, que creo que es un buen ejemplo que se hace en algunos lugares del mundo. O sea, usted piensa contar con los docentes para todo este proyecto de modificaciones. Es que es el elemento fundamental. Pero al mismo tiempo, usted piensa plantear a los docentes que no estén en la conducción de la educación. Voy a hablar de la institucionalidad dentro de un ratito y si no me haces acordar. Pero, por otro lugar, o del mismo modo, el centro educativo como comunidad educativa. Y aquí de nuevo el docente. Nosotros pretendemos de que haya cuerpos docentes estables, que tengan la posibilidad de preparar sus clases, de investigar, de amparar al niño y al adolescente. Que permanezcan más de un año en ese centro. Por lo menos dos. Pero aparte, yo me imagino un preadolescente entrando al liceo. Se va enamorado de la maestra y se le agolpan todas las hormonas a discutirle al primer profe que se le cruza. Si no hay una comunidad educativa que lo conozca, que lo ampare, que le ponga límites, que le haga entender las cadenas de respeto en la sociedad, es muy complejo. Entonces, yo creo que ahí en la elección de horas y en la posibilidad que el centro educativo funcione como una comunidad, está gran parte del desarrollo sin perjuicio al cambio de la currícula. Tenemos tres etapas o tres niveles en lo que hace a secundaria. Los tres anillos. Los tres anillos, algunas obligatorias. Lenguas, ciencias y las elegibles. Y después, en evaluaciones constantes. Y allí la inspección empieza también a jugar un rol importante. Es un cuerpo inspectivo que de alguna manera desembarca en el centro educativo, desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista del edilicio, desde el punto de vista de las relaciones humanas, que haga un diagnóstico abarcativo de toda la situación de esa comunidad educativa y, obviamente, después colaborar en ese sentido. La posibilidad de partidas presupuestales por centro educativo, con rendición posterior de qué es lo que se ha hecho, con participación presupuestal, con programas directos, específicos, en distintos centros educativos, con posterior evaluación, la posibilidad de formar docentes en el extranjero. Esto es una idea que es exógena a mi grupo. Es un grupo de personas que lo plantearon a varios partidos políticos. A nosotros nos sedujo y, por ende, lo vamos a tratar de hacer. Entre 80 y 100 docentes, en el mejor lugar del mundo que no tenga barreras idiomáticas para acceder a posgrados, docentes, formadores de docentes, o sea que después es un crecimiento exponencial de ese salto cualitativo. ¿Los directores de esos centros eligen a su equipo, eligen a sus docentes? Ahí tiene que haber una participación del gobierno, de los directores y de los propios docentes para la conformación de la comunidad educativa. Nosotros creemos y queremos que el director sea el líder de la gestión de cada centro educativo. Obviamente, tiene que haber aparejado un análisis de qué tipo de centro educativo, qué tipo de docente, para ser bien claro, un docente recién recibido, es muy complejo que vaya a una escuela o a un liceo que de alguna manera tiene un ámbito complicado. Es donde suelen ir. Claro, por eso hay que de alguna manera revertirlo, que no pase eso, que vemos todos los diciembre, enero y febrero. No quiero que termine el tiempo de este bloque sin contestarte la institucionalidad. Primero, nosotros queremos fortalecer el Ministerio de Educación y Cultura, entre otras cosas porque tiene contralor parlamentario y porque el parlamento lo elige la gente. Es el único órgano donde cada voto, cada voto, tiene un legislador. Y me parece que el contralor ciudadano, que está en un documento muy interesante, que encargaron las cámaras empresariales a técnicos de todos los partidos políticos avesados en educación y hablan de la necesidad del contralor ciudadano sobre su educación. Sobre todo, como decíamos más temprano, sobre la educación pública. Diseño de programas, diseño de metas, algún financiamiento, recursos. Y después, puntualmente, lo que tú me preguntabas sobre la participación de las corporaciones en las decisiones de gobierno. Como es notorio, nuestro partido conformó una fórmula con los dos candidatos que competían. Por ende, tuvimos que armonizar las agendas. Y este fue un tema que discutimos con Jorge Larrañá y con su equipo de educación, que es muy bueno, al igual que el nuestro. Y llegamos a una fórmula transaccional que a mí me convence, y a Jorge también, que es la participación de las corporaciones en los organismos, con voz, pero sin voto. Eso, obviamente, estará íntimamente vinculado a la capacidad de conformar mayorías, porque lo más seguro, y no hace falta hacer un adivino, que en el próximo periodo no hayan mayorías a priori, que haya que negociar, que haya que conceder, y que haya que tender a buscar acuerdos. Y por eso, la idea que yo manejo es la idea de que participen con voz, pero sin voto. En el marco de esos acuerdos con su socio, como dice usted, con su candidato a la vicepresidencia, usted ya ha marcado quién va a ser su ministro de Educación y Cultura, el doctor Pablo Asilveira, ¿verdad? Por otra parte, nosotros nos dices del sector de la reñada que entonces la presidencia del Codicen la eligen ellos. ¿Eso es así? No lo hablamos, pero ya que hacemos terapia acá, que somos pocos y que nos están viendo mucho, puede ser. Una última pregunta a propósito de eso, ya que hablábamos del Codicen. ¿El Plan Ceibal va a tener un rol importante en toda esta propuesta? Nosotros queremos profundizar el Plan Ceibal en lo que hace al elemento educativo. Yo lo he dicho en todos lados. Y he estado en contacto no solo con Breschner, que he conversado accidentalmente en algunas reuniones sociales, sino que he estado en contacto con la gente que trabaja sobre los contenidos. Que allí hay un... O sea, el medio es lo que democratizó la informática. Y hay mayor acceso a estas posibilidades. Ahora, los contenidos son fundamentales y yo creo que ahí tiene que haber un trabajo profundo del mismo que se está haciendo, pero agregarle más elementos. ¿Usted no cree, como ha dicho una de sus asesoras en educación, que conspire contra la capacidad de razonamiento de los niños? No necesariamente. Y ahora estamos con el doctor en ciencia política, Daniel Buquet, para analizar estas propuestas de los candidatos. Bienvenido, Daniel. ¿Qué tal, Blanca? Pensaba que si la semana pasada, cuando hablábamos de seguridad, señalaste convergencia de los candidatos en sus propuestas, en este caso de la educación, parece que más aún, ¿no? Es interesante, parece haber una gran cantidad de consensos. Nuevamente, se trata de un tema también que está instalado en la opinión pública como un problema importante para el país, uno de los más importantes. Y efectivamente, se visualizan coincidencias... Ya hay diagnósticos sobre los problemas educativos que de alguna manera llevan a estas coincidencias. Por ejemplo, la unificación o la continuidad de los ciclos educativos, su extensión, no estas rupturas que tenemos entre primaria y secundaria, y todos los candidatos lo han manifestado, la necesidad de constituir comunidades educativas y de alguna manera darles autonomía en términos de gestión. Todo este tipo de propuestas, yo creo que realmente hablan de la posibilidad de la construcción de un consenso en la materia... Político. Un consenso político que de alguna manera sería una ayuda muy importante para llevar adelante un proyecto de reforma educativa que sea sustentable en el tiempo, porque por otra parte aparece, yo creo que ahí es donde hay un matiz, el tema de la participación de los docentes en el gobierno de la enseñanza, ¿no? Los candidatos de oposición fueron muy contundentes en que, bueno, sin negar la participación de los docentes, no deberían votar. Con voz y sin votos. Con voz y sin votos, mientras que Tabaré Vázquez defendió y hasta cierto punto exigió la participación de los docentes en los procesos de toma de decisiones. Pero si hay un consenso político tan amplio, participen como participen, de alguna manera tendrán la capacidad del sistema político de llevar adelante una reforma con estas características. Lo que pasa es que además estas propuestas que no involucran solamente a la currícula, sino que involucran también la presencia de los profesores en un mismo centro con dedicación total, por lo menos por tres años cambia el sistema de selección de horas, también implica una modificación importante en la vida de los docentes. Claro, y ahí es donde aparece el obstáculo que los gremios, sobre todo, y quizá la comunidad docente hasta cierto punto plantea, porque también se afectan las condiciones de trabajo de los docentes. Por eso además los opositores le llaman las corporaciones, más que la participación social u otros términos que utiliza el oficialismo. Entonces efectivamente una reforma necesita ir en parte, por lo menos, contra algunos beneficios que capaz que no son tales o tantos beneficios, pero que los docentes perciben de esa manera, y que por eso es necesario que el sistema político tenga un amplio consenso para legitimar la reforma, de modo que los docentes estén más afines a aceptarla y a involucrarse. Una coincidencia que es importante es la que tiene que ver con aquella de que los docentes con más antigüedad, que hasta ahora era el mecanismo de ascenso en la carrera docente, no elijan los lugares más prestigiosos desde el punto de vista académico, sino que justamente con su experiencia vayan a ponerse al servicio de los lugares más complejos desde el punto de vista socioeconómico. Claro, creo que Mieres lo puso muy claramente, mostrando que hay un mecanismo que lo que hace es agrandar la brecha educativa, porque los estudiantes que tienen las mejores condiciones para desarrollar sus aprendizajes por el contexto familiar, por el contexto social en el que se mueven, también tienen a los mejores docentes, y los más desaventajados en los otros terrenos, bueno, no es que tengan peores docentes, pero docentes por lo menos con menos experiencia, y entonces eso genera un problema que es que los mejores van a ser cada vez mejores, y los que están más rezagados van a estar cada vez más rezagados. Invertir esta situación, apoyar el proceso educativo especialmente de los sectores más rezagados es lo que va a mejorar el nivel educativo de la población y el capital humano con que cuenta el país. Hay por lo menos un reconocimiento de que a eso hay que darle un estímulo económico, ¿no? Sí, sí, por supuesto, el estímulo económico en particular a los docentes para que tengan un incentivo para ir a estos lugares más complicados, problemáticos, y el general que tiene que ver también con la asignación presupuestal a la enseñanza, que esto Vázquez lo ha remarcado porque ha sido un rasgo de su propio gobierno y de los dos gobiernos frente a amplistas el incremento presupuestal en general. Justamente un poco el tema ahí es cómo usar esos incrementos presupuestales donde lo que reclama la oposición es más bien cuestiones de eficiencia en la gestión que ha sido muy criticada en los últimos periodos, que los gobiernos del Frente Amplio han tenido problemas, y en particular el último, desde ese ámbito, incluso hasta en la propia continuidad de las autoridades educativas que han cambiado a una velocidad mayor que en otros ámbitos. Doctor Daniel Buquet, muchas gracias. Nosotros nos reencontramos la semana que viene, allí vamos a estar trabajando el tema de la economía con los candidatos, eso será el próximo lunes a las 22 y 30 horas luego del festival. Muchas gracias.